Veamos a lo que pasaba en la zona de Barsequillo, San Lorenzo. Esta información que todavía está en plena etapa investigativa, tiene que ver con la muerte de una mujer de 70 años que fue encontrada con rastros de violencia como golpes en la cabeza. Se trata de Luisa Alonso. Se presume que la habría robado y posteriormente asesinado debido a la suma de dinero que tenía en su vivienda y que ya no se encontró. Y en este momento estamos procediendo justamente al levantar el cadáver de una persona de sexo femenino de aproximadamente 69 a 70 años de edad. La misma fue encontrada por su hija sin signos de vida en el interior de este domicilio. El cadáver justamente fue llevado ahora mismo a la morgue por instrucciones precisas de la fiscal de la causa para por sobre todo prevalecer y hacer bien el trabajo de buscar si es posible otros indicios que no conduzcan justamente a un homicidio o enfatizar justamente una causa probable de la muerte. ¿Qué tiene el cuerpo? El cuerpo solamente presentaba una herida en la cabeza. Eso es lo que a simple vista pudimos ver. Por eso justamente la médico forense optó por realizar un buen trabajo, una buena autopsia y el día de mañana. ¿Esa herida es producto de un golpe o algo así? No, por eso justamente se va a hacer la autopsia para descartar eso. ¿Pero es una herida grande, notable, cortante? No, eso es lo que no podemos ahondar en detalles referentes a ese tipo de heridas porque tratándose de la cabeza y la edad de la mujer justamente podemos encontrar otra cosa. ¿Sangre? No había mucha sangre, pero sí. ¿En la parte posterior o en la parte frontal de la herida? En la parte posterior. ¿Otras pistas? ¿Dinero que se les ha robado? ¿Personas que hayan ingresado la casa? Bueno, según manifestaciones de la hija, en el interior de la casa había una suma de dinero que no están encontrando.